tú hoy es un día triste lo sé todos lo sabemos y yo lo sé hoy pues tristemente agarramos las maletas y nos vamos ya que lamento decir que este es el final tristemente bueno pues hoy es el día final tristemente así que pues nos vamos de el hotel tristemente tristemente nos vamos así que pues vamos a salir del hotel y nos vemos en el camino nos vamos a petar nuevamente y pues esperamos que el viaje salga bien vamos a estar paseando si vamos a estar este paseando y todo en el en este vlog en este viaje de vuelta petunca así que pues esperamos que todo salga así que vamos a ver más ahí en afuera del hotel y Bueno pues entonces ya se está haciendo de noche pero aún acabamos de pasar Río Dulce o sea literalmente vamos a medio camino, literalmente, así que pues para ustedes ya pasó menos de milisegundos pero para mí ya pasaron muchas horas y todo, pues ya comemos en San Martín, una panadería y todo eso y pues ya vamos a parar a cenar a Pup Tum y queda como a una o dos horas de acá, son las 5 y 34 de la tarde así que pues ya está haciendo de noche, bueno en la cámara se ve que es más oscuro pero está más claro así que pues esperemos que todo salga bien, así que pues nos vemos un poquito más adelante, nos vemos llegando a Pup Tum Ah hola, este pues felizmente y tristemente pues llegamos nuevamente a Petén pero felizmente llegamos de dos así que pues este vlog fue el más corto pero prometo hacer más vlog acá en Petén, así que pues llegué a mi casa, pues todo salió bien, gracias a Dios y pues estamos acá, así que pues tristemente esta semana de vlog se ha acabado, así que pues muchas gracias por apoyar esta miniserie, así que adiós, hasta la próxima, un otro vlog acá en Petén